Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lilianet Full y Elena, y ahora les voy a presentar a mis mascotas. Ella es Mixi, Mixi negrita, ella es la perrita mayor, la primera que compramos, y está haciendo grrrr porque se ha acercado a otro perrito. Bueno, ella tiene 7 años de edad, u 8 más o menos, creo que está embarazada, no lo sé, pero bueno, han pasado cositas con mis otros perros, que son machitos los dos, y yo creo que ya está embarazada, o sea que próximamente voy a presentar a los cachorritos y los voy a poner en venta. Él es león gato, tiene unos ojos lindos, amarillitos, ¿los ven? ¿los llegan a ver? Bueno, es un poco tímido, pero al mismo tiempo juguetón, llora bastante, llora cuando no quiere algo, o cuando quiere algo y uno no le hace caso, así que bueno, hay que tener mucha paciencia con él. Tiene 7 meses, y bueno, él vino con su hermanito, que voy a presentarlo después, y bueno, nada, es súper lindo, súper tierno, y está con su ropa de militar. ¡Ay, papi, habla! ¡Qué niño! Por último, tenemos aquí al Gordo, así se llama, Gordo Danie, es uno de los hermanitos, como les dije, es súper cariñoso, súper tierno, para nada tímido, solamente que cuando conoce a las personas por primera vez es un poco, un poco miedoso. Besito, 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 pues, no seas así. A ver, di algo. Tiene un talento especial, aquí lo van a ver, miren, cómo hace la cabeza para atrás, qué lindo. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy, han conocido a mis bebitos, y este, próximamente, de repente, va a haber una familia más grande, porque mi perrita está embarazada, así que... Bye, bye. Bye.